El episodio 6 de Valorant comienza el día de hoy, estos son algunos cambios y adiciones que se le agregaron al juego. Este nuevo episodio nos trae la inclusión del noveno mapa del juego llamado Lotus, disponible la primera semana del parche solamente en los modos de juego de Switchplay, para después dar el paso a entrar a la cola normal y competitiva. Un viejo favorito regresa a la rotación de mapas de Valorant. En el episodio 5 tuvimos la noticia de que Split sería removido de la cola normal y competitiva. Pues un episodio después tenemos de vuelta a Split con algunos cambios que pueden ser menores para algunos y muy grandes para otros, pero que no nos daremos cuentas de probarlo. Pero, con la llegada de estos dos nuevos mapas a la rotación, dos tienen que irse, y en este caso será Breeze y el mapa Vine. Ambos mapas estarán fuera de la rotación, tanto en partidas normales y clasificatorias. La única manera de volver a jugarlos o que salgan es jugar Swiftplay, Spike Rush o Deathmatch. Cambios dentro del sistema de ganancia de puntos de las clasificatorias. Resulta que ahora, ganar una partida te otorgará más puntos y ya no tomarán tanto en cuenta las rondas que tenga de diferencia esta partida. Sin embargo, también hicieron una actualización en la cual ahora el KDA importa un poco más, ya que recibirás más puntos dependiendo de tu KD dentro de la partida. En cuanto a agentes, el único que tocaron en este parche al parecer fue Omen, al cual le nerfearon, por así decirlo, los humos. Ahora ya no se van a poder quedar flotando para hacer algunos One Ways y estos caerán al suelo. Cabe aclarar que no absolutamente todos los One Ways de Omen fueron nerfeados, solamente algunos que no dijeron cuáles, pero supongo que se van a dar cuenta. Como en todo nuevo episodio, también se agrega un nuevo pase de batalla, el cual lo voy a pasar aquí rapidito, en el cual puedes obtener skins y demás cosas que ya conoces. Además del set de skins Araxis, los cuales ya están disponibles en la tienda si los quieres agarrar.